Muy bien, queridos estudiantes, vamos con el siguiente ejercicio, el número 3. A ver, el quíntuple, a ver, así desarrollamos, ¿ya? El quíntuple de un número aumentado en 2 sería así, de un número aumentado en 2, ¿correcto? Más el triple de dicho número disminuido en 2, entonces sería así, de un número disminuido en 2, ¿correcto? Es igual, dice, al quíntuple de un número aumentado en 11, el quíntuple de un número aumentado en 11, ¿correcto? Haya el triple de dicho número. Bien, la forma como vamos a desarrollar es la siguiente, en este caso el 5 pasa a multiplicar a ambos, aquí también el 3 pasa a multiplicar a ambos, el 5 a ambos, entonces vamos desarrollando, ¿ya? Desarrollando tendríamos 5x más 2 por 5, 10, más 3x menos 6, estamos multiplicando, ¿ah? Ya, 5x más 55, ¿correcto? Ya, ahora, en este caso sumamos las x, aquí tendríamos 5 más 3, 8x, y en este caso los números 10 menos 6, 4, ¿correcto? En este caso tenemos 5x más 55, ya, ¿qué más queda por hacer? Escúchame, este 5x va a pasar a este lado restando, y 4 va a pasar al otro lado también restando, Entonces, desarrollando tendríamos 8x menos 5x, tendríamos ahí 3x, 55 menos 4 tendríamos 51, el 3 que pasaría a dividir, a ver, lo vamos a señalar, el 3 que pasa a este lado a dividir, tendríamos entonces 51 entre 3, 17, esa es la respuesta. Ahora, te está pidiendo haya el triple de dicho número, ya, te está diciendo haya el triple, correcto, ahora, ya tú sabes, ya tú sabes que triple es multiplicar por 3, entonces vamos a hallar el triple de dicho número, o sea, el triple de 3 por 17, siendo la respuesta 51. ¡Facilísimo, verdad! ¡Facilísimo, verdad!